¡Vuelvenos chicos! ¡Ya soy Bingo y esa es mi hermanita Bui! ¡Sí! ¡Juntas somos las aventuras de Blue y Bingo! ¡Sí, sí, sí! Pero hermanita me veo un poco diferente, ¿no crees? ¡Sí! ¡Te ves muy bonita! Me veo muy verde y me siento muy viscosa. Hermanita, nos hemos transformado en Slimes. ¿De veras? ¿Qué haces ahí? O sea, te digo que nos transformamos en Slimes y lo único que te importa es girar una rueda. ¡Apaca! ¡Mira tú! ¡Saltan! ¡Toma! ¡Saltan, saltan! Tenemos que pasar este obvio, hermanita, para poder volver a nuestra forma normal. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Saltaste muy alto! ¡Me caí! ¡Saltaste tan alto que te caíste, hermanita! ¡No, apellece! ¡Vamos, apellece esto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo también me comí un moco! ¡Sube al muro! ¡A ver! ¡Mira! ¡Lo podemos trepar, hermanita! ¡Tenemos poderes de moco! ¿Y esto lo podemos agarrar? Pues parece que no... ¿Parece que no eres el moco? Muy bien, chicos, antes de seguir avanzando... ¡Ay! ¿Estás en el moco? Y ahora sí, antes de seguir avanzando, por favor, todos comenten Slime y los que dejen Slime en los comentarios, le vamos a estar dando un corazoncito, vaya que sí. ¡Claro que sí, chicos! Y más adelante diremos las palabras mágicas para que las pongan en los comentarios y les daremos un corazoncito. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya dije la palabra mágica! ¡Es Slime! ¡Apellece! ¡Acabas de ser una tramposa! ¡No! ¡Va a haber uno! ¡Hay que transformarnos en pelotas de Slime! ¡Vámonos! ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Tienes que transformarte! ¡Tienes que transformarte! ¡Ya me transformé! ¡Tienes que transformarte tú! ¡Yo! ¡Sí, en pelotas! ¡Y mira, y aquí te tienes que transformar en cubo! ¡Porque si no, no pasamos por aquí! ¡Mira! ¡Cubo así! ¿Ve? ¿Con cubito? ¡Cubo en cubo! ¡Exactamente! ¿Y por qué tienes que agarrar mocos que hay por ahí? ¡No sé! ¡Supongo que nos dan poder de transformación! ¿Te dan poder de transformación? ¡Te dan poder de transformación hermanito! ¡Sígueme! ¡Vámonos! ¡Ahora podemos trepar! ¡Para trepar! ¡En el segundo! ¡Para trepar siempre se ve en el segundo! ¡Sí, sí! ¡El cuadrado puede ser cuadrado! ¡Exactamente! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡No, Karen! ¿Quién lo diría? ¡Ay, y acá! ¡Ay, hay que saltar! ¡Ay! ¡Y acá! ¡Otra! ¡No! ¡Me caí! ¿Por qué empecé de vuelta hermanita? ¡No sé qué pasó! ¡Empecé de vuelta! ¡No! ¡No, pero de todo no! ¡Este nivel! ¡Este nivel! ¡Tanquilla! ¡Pero no sé a dónde me caí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué te ganaste? ¿Qué ganaste? ¡Ya entendí hermanita! ¡Hay algo que me hace daño ahí! ¡Y no lo había visto! ¡Que me está matando! ¡Ay, Vila es muy tonta! ¡Ah! ¡Pero ya no lo he visto! ¡Y tú tampoco me has avisado hermanita! ¡Eso no está nada de tu parte! ¡Es que estás avanzando sin mí! ¡No es que avance sin ti! ¡Es que tú estás sin mí! ¡No, pero sí! ¡Ahí voy hermanita! ¡No te preocupes! ¡Estoy yendo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Aquí tengo que hacer un cuadrado! ¿Un cuadrado? ¡Un cuadrado! ¡No me dejan pasar esto si no soy cuadrado! ¡Soy un cuadrado! ¡Ahora soy un moco! ¡Digo un slime! ¿Es un moco? ¡Soy un slime! ¡Vámonos! ¡Slime! ¡Hay una popó! ¿Qué? ¡Una popó! ¡Ah! ¡Había una popó verdadera! ¡De esas popós muy verdaderas! ¡De esas popós demasiado verdaderas! ¡Tierra de las! ¡Tierra de las! ¡Vámonos! ¡Estoy avanzando súper rápido esta vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Mata la nube! ¡Vámonos! ¿Sabes qué es más increíble? ¿Qué es más increíble? ¡Que hay un canal de Camp Navi2 de Robles en la descripción para que vayan a seguirlos tan bien como nosotros! ¡De verdad! ¡Es cierto! ¡Así que vayan a seguirlos! ¡Suscribirse y dejarle mucho like! ¡Ajá! ¡Así que vayan! ¡Uy! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Estoy en un plato! ¡Soy un plato! ¡Sí! 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 ¡Ahora soy una pelota! ¡Una pelota! ¡Yo voy a transformarme en cuadrado! ¿Te vas a transformarme en cuadrado? ¡Exactamente! ¡Un slime cuadrado! ¡Ah! ¡Acá hay un tucutillo que me quiere cortar! ¡Vámonos! ¡Soy un tucutillo! ¡Vámonos! ¡Ahora me transformé! ¡Ay! ¡Me van a comer! ¡Ah! ¡No! ¡Tienes que correr! ¡No te pueden comer, hermanita! ¡No puedes! ¿Quieren comer? ¡No! ¡Voy a hacer una pelota para que no me coman! ¡La pelota no me comen! ¡Voy a hacer una super pelota! ¡Exactamente! ¡Voy a hacer una super pelota para que nadie me coma! ¡Yo puedo ser una pelota! ¡Tú puedes ser una pelota también! ¡A ver, hermanita! ¡Dime! ¡En qué etapa vas! ¡Voy a la etapa 21! ¡21! ¡Estamos muy cerca, hermanita! ¡Yo estoy en la etapa 20! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Vas en una etapa igual que la mía! ¡Es que eres la persona más increíble del mundo! ¡Soy el slime más increíble del mundo! ¡Eres la bingo más increíble del mundo de mi corazoncito! ¡Increíble! ¡Ahora quiero saltar esto y un lanzamiento! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Me acabo de chocar! ¡Creo que te he visto, hermanitas! ¿Esta eres tú, bella? ¿Estás en la etapa del salto? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Te estoy viendo! ¡No! ¡Esta eres tú! ¡Es que no puedo ver tu nombre! ¡Somos todos en la etapa iguales! ¡La manita! ¡No! ¡Esta eres tú! ¡Esta eres tú! ¡Te estoy viendo rodar! ¡Eres tú! ¿De qué estás llamando? ¡Esta eres tú! ¡Ahora eres un cuadrado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Me he transformado en un mal momento en algo que no tenía que transformarme! ¿No te transformaste en el momento adecuado? No me transformé en el momento adecuado. ¿Qué decirte? ¡Uy! ¡Un slime! ¡Una plaza! ¡Un slime de Minecraft! ¡Un slime de Minecraft! ¡Oye! ¡Deberíamos jugar Minecraft! ¡Deberíamos jugar Minecraft! ¿Tú crees? ¡Te dejen muchos likes si podemos! ¡Si quieren que juguemos Minecraft! ¡A que sí! ¡Exactamente! ¡Si les gustaría videos de Minecraft! ¡Chicos! ¡Tienen que dejar de mostrarles un like en este video ahorita mismo! ¡Exacto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién lo dirían? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hermanito! ¡Espérame! ¿Qué pasa hermanito? ¡No me espérate! ¡Eso no está nada bien de tu parte! ¿Y qué etapa vas? Estoy en la etapa 27 ¿En la etapa 27? 27 Yo estoy en la 26 ¿Cómo así? Estoy en la 28 ahora Yo estoy en la 26 ¿Qué? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Me pasaste? Te espero, estoy en la 28 ¿Estás en la 28? Sí, te espero Ok ¡Vámonos! ¡No me dejes ya! No, no te dejes Te espero aquí ¿Me pillas ahí? Algo me dice que mi hermanita Me está mintiendo, chicos ¿Por qué? ¿Otra? ¿Qué? Chicos, ustedes comenten Si Bluey me está mintiendo Y no la estoy esperando Ya me está adelantando Mentira Estoy en la etapa 35 Eres una mentirosa O sea, si yo no decía Me ibas a tener A mí y a los chicos Esperando Eres una mentirosa Pero ¿Por qué mientes, hermanita? ¿Qué querías que sea Todo el video esperándote? Sí, ¿Por qué no? ¿No puedes esperarme? No, 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 no No cuando no estoy esperando A alguien que no quiera ser esperada Porque ni siquiera está Donde la estoy esperando Así que No, hoy estoy Muy enojada contigo Solo quieres ganar Y no quieres aparecer Aquí conmigo en el video Alguien me dice siempre No se trata de ganar Se trata de estar en el video Ay, ¿Qué? No se trata de ganar Estoy en modo automático No es automático Estás tratando de ganar Porque recién te pregunté Si te espero Y me mentiste Para poder adelantarme No estoy ganando nadie Cállate la boca No, 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 no Le voy a decir a mamá Eres una tamposa ¿Qué le vas a sentir tú a mamá? Tú eres una tonta ¿Qué? Ahora le voy a decir a mamá Que me dijiste tonta ¿Por qué eres linda, hermana? Le voy a decir a mamá Que me dijiste tonta ¿Por qué eres linda? No, soy linda, no Me metí en el boca equivocado No perecer No perecer Es el Laurito, ¿verdad? Sí Ahí estoy Estoy en un nivel más Mentira, mentira No te creo No te creo No te creo en nada Yo no veo 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 nada ¿Qué te pasa? Te estoy esperando en modo bola ¿En modo bola? En modo bola Apóyate Vámonos En modo bola Apóyate Acabo de encontrar a alguien Pero no es en modo bola Así que esta no es tú Soy yo Yo soy en modo bola Apóyate A ver, en modo bola Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Hola Modo bola Hola 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 Qué bonito Nos vemos en modo bola Ay, ven un moco Ay, un moco Mira, tengo la callita al revés Hola Estoy de cabeza Estoy de cabeza Estoy de cabeza Vámonos Ay, qué es esto Acá no era en modo bola Acá no era en modo bola Uy, me lo pasé igual en modo bola Yo no veo nada 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 Vámonos Dice que seamos cuadrados O sea, no Ah, quiero ser cuadrados Quiero ser una bola ¿Dónde estás? Estoy aquí avanzando Ah, me mollí Oye, ¿por qué no te mamás para allá? ¿Viste que quieres ganar? No quiero ganar Te quiero hacer Que sientas lo mismo Que me hiciste sentir Ah, pero a mí no me importa Hola ¿Eres tú? No, yo soy en modo bola ¿En modo bola? Aquí, ¿ahí estás tú? Ahí está llegando Sí, esa es ella ¿Quién eres tú? ¿Esta es ella, tú? Plante no, no, ya ¿Quién es quién? No perece No perece No perece Me voy Mi hermanita me está mintiendo de vuelta Ves, poli Yo te mentí ¿Por qué tú eres una mentidosa experta? ¿Me has mentido Y estás afirmándolo? Sí, eres una mentidosa experta Eso es lo único que estoy afirmando Me voy ¿Soy una mentidosa experta? Él es una mentidosa experta Yo no pego nada Yo no pego nada Yo no pego nada Espera, ¿es esto? Yo no pego nada Yo no pego nada ¿Quién eres? Esta es Soy la bola La bola de cabeza Hola ¿Quién es ese que viene ahí? No sé, es mi primo Rodolfo Vámonos Yo no pego nada Yo no pego nada No, pero es que es la bola Yo no pego nada Yo no pego nada Es que llegué Cuidado, cuidado Sí, soy bolaca No Me lo paso haciendo bola Eso no está nada Pero ¿qué? Mira, me voy a pasar el siguiente Haciendo bola también Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Yo también quiero hacer una bola contigo Voy Ven, aquí hay que ser cuadradas No podemos hacer bolas Vamos a la mitad del mapa ¿Qué te parece si todos los chicos van a suscribirse al canal de CampNap Que está en la descripción Y aparte de... Bueno, CampNapRablog que está en la descripción Y aparte de eso, dejan su like y se suscriben para una segunda parte Opina lo mismo, chicos Así que todos, a dejar su like y suscribirse Y comentar si quieren la segunda parte del... Yo no veo nada Yo no veo nada ¡Digo, denle like! ¡Vámonos! Yo no veo nada Yo no veo nada Adiós Adiós